En este momento ya llevamos 10 días de cordón sanitario de ambas comunas, en el cual los primeros días fue un poco difícil que la gente se acostumbrara a tener estos controles y netamente ver cómo funcionaba y qué permisos necesitaban y las restricciones que tienen, que no era hacer la vida normal que estaban acostumbrados. Todo esto para poder confinar un poco estas comunas que tenían índices un poco preocupantes con respecto al COVID-19 y al día de hoy lo que hemos logrado con el cordón sanitario es que se ha notado la disminución de casos activos, por lo menos en ambas comunas. Personal armada, tanto Infantes de Marina como personal naval, en el cual trabajamos en 9 controles de entrada y salida de comunas de Coronel y Lota. Principalmente las tareas que hemos cumplido durante este cordón sanitario son los controles de checkpoint para ingresos y salida de la comuna y además patrullajes preventivos dentro de las comunas y fuera del cordón sanitario para controlar también la gente que quiere evadear estos controles, rompiendo cerca y haciendo caminos alternativos para poder salir de las comunas. Durante la noche estamos controlando el toquequea con una patrulla en conjunto con policía de investigaciones y otros días con carabineros de tiro. Muchas gracias. La acompañante de atrás, por favor. Y el de al lado. Nosotros específicamente controlamos la salida y la entrada de toda la comunidad de Lota donde tienen que contar con un salvoconducto, ya sea un permiso laboral o un salvoconducto individual que lo faculta solamente en tres condiciones, que son mudanzas, tratamientos médicos y funerales. Buenas tardes, señor. Salvoconducto, cedo de la mentira, por favor. ¿Fue a tratamiento médico? ¿Tiene su certificado médico, por favor? La gente, no hemos tenido ningún caso de una persona que quiera pasar sin permiso. La gente entiende, se le explica bien. Muchas veces mucha confusión en la tramitación de la documentación. Es mucha confusión, pero la gente siempre lo acepta cuando lo explicamos bien.